Es probable que hayas entrado a este vídeo porque tengas uno o varios archivos de vídeo de tamaño muy grande y te encuentras en estas dos situaciones. O bien quieres almacenarlos pero estás viendo que tu disco duro se está llenando muy rápido de archivos de vídeo o bien quieres enviárselo a alguien o subirlo a una plataforma y ves que el archivo de vídeo tarda mucho tiempo en transmitirse hasta el punto de hacerse una tarea desesperante. Así que independientemente de cuál estado sea tu situación, en este vídeo vas a aprender a reducir el tamaño de un archivo de vídeo sin perder calidad o intentando que se pierda la mínima posible. De esta forma al aplicar lo que vamos a ver en este vídeo vas a poder almacenar muchos más vídeos en tu disco duro o bien enviar los vídeos que tienes en mucho menos tiempo. Y bien para comprimir un archivo vamos a utilizar la aplicación de Handbrake que de todas formas te voy a estar dejando aquí en la descripción el enlace para descargarlo y simplemente haces clic en el enlace que te llevará a esta página. Entonces como es es muy fácil y es que directamente en la página principal ya tienes el botón de descarga para Windows el botón de descargar Handbrake. Pero en el caso de que estés en otros sistemas operativos como por ejemplo Linux o Mac pues accedes aquí a este enlace donde te llevará a unos enlaces para poder descargarlo tanto para Mac o Windows que luego también te pone aquí la opción de Windows pero como has visto en la página principal de aquí de Handbrake ya puedes descargártelo directamente. Así que independientemente del sistema operativo en el que estés te descargas el instalador lo instalas en tu ordenador es decir instalas Handbrake en tu ordenador y ya podemos empezar con él. Y bien una ya tenemos Handbrake instalado en nuestro ordenador simplemente lo abrimos que yo en este caso ya lo tengo abierto y esta no es la interfaz entera porque hasta que no arrastremos hasta que no importemos un archivo el que queremos reducir no se va a abrir al completo. Así que lo que voy a hacer es importar un archivo y como pues uno que tengo en el escritorio así que voy directa al escritorio y este es el archivo es un vídeo que tengo en el canal lo voy a reducir este archivo ahora mismo pesa 297 MB así que lo que voy a hacer es reducirlo aún más. Entonces lo que voy a hacer es abrir el programa que ya lo tengo abierto lo vuelvo a abrir otra vez y lo que voy a hacer es directamente coger y arrastrar el archivo dejándolo caer aquí y me espero hasta que lo procese que no quiere decir que lo esté reduciendo ahora mismo sino que con la configuración que vamos a hacer ahora mismo en este tutorial vamos a reducir el archivo. Vale ya tiene importado aquí el programa de Handbrake el vídeo que he arrastrado y ahora sí que viene lo bueno y es que vamos a hacer pequeños toques vamos a hacer pequeños ajustes para reducir el tamaño de este archivo sin perder calidad o intentando que pierda la mínima. Que de todas formas al final de este tutorial te voy a enseñar la comparativa del vídeo original con el vídeo reducido para que veas tú mismo o tú misma la calidad que tiene cada uno que es muy buena. Así que vamos a ello. Entonces como ves aquí en la interfaz tenemos estas pestañas de aquí pero vamos a dejar en cada una de ellas la configuración que viene preestablecida excepto en una que es en esta en la que tenemos vídeo. En la de vídeo sí que vamos a hacer una pequeña configuración, unos pequeños ajustes para realizar esta reducción de vídeo sin perder calidad. Entonces aquí en la pestaña de vídeo concretamente en el apartado de vídeo vamos a cambiar la velocidad de los fotogramas por segundo que como ves ahora mismo está en 30 fotogramas por segundo pero lo que voy a hacer es desplegar sus opciones y voy a escoger esta opción que está arriba del todo same as source que es igual a la que está la fuente entonces hago clic aquí y después de esto vamos a configurar la velocidad de los fotogramas para que sea constante y para ello vamos a activar esta primera casilla de aquí. Después el siguiente paso seguimos en la pestaña de vídeos como ves pero vamos a irnos aquí al apartado de quality es decir la de calidad y aquí en constant quality vamos a ponerlo a 23rf que como ves ahora mismo está en 22 pero vamos a deslizar hacia la izquierda para que aumente. Así que hago clic aquí y aumento. Y esto para que lo tengas en cuenta si deslizas hacia la izquierda es decir estás aumentando lo que haces es bajar un poquito la calidad pero reduces mucho el archivo. En cambio si deslizas hacia la derecha lo que haces es dar más calidad pero también aumentas más el archivo. Y ahora vamos al siguiente paso y es que seguimos aquí en la pestaña de vídeo pero vamos a bajar al apartado de optimizar el vídeo. Y ahora en este apartado de optimizar el vídeo lo que vamos a hacer es modificar a que ponga slow en vez de fast. Así que simplemente deslizo hacia la derecha hasta que ponga slow. Y esto porque lo hacemos para que el vídeo sea un poco más lento ya que los resultados más lentos darán resultados de mejor calidad o archivos más pequeños. Y para finalizar ya completamente con el vídeo ya hemos terminado los ajustes pero tenemos que decidir dónde guardarlo. Así que vamos a darle a este botón y vamos a decidir en qué parte del ordenador podemos guardarlo. Como también podemos elegir el nombre y el tipo de archivo. En este caso lo voy a guardar también en el escritorio para ver la comparativa y le voy a poner el mismo nombre, bueno el mismo nombre no, le voy a poner que es el reducido. Y el tipo de archivo voy a dejar que sea en mp4. Y una vez hemos elegido el nombre y el tipo de archivo al que queremos guardar la reducción de este vídeo simplemente le damos aquí a guardar. Y ahora el último paso solamente es exportar este vídeo que ya estará en un tamaño más reducido. Así que para exportar este vídeo vamos a darle a este botón de aquí. Y a partir de aquí ya empieza Handbrake el proceso de reducir el tamaño de este archivo y a la vez exportarlo. Y para saber cuándo ha terminado este proceso simplemente tienes que ver que esta barra se ha llenado por completo. Y ahora después de que se haya codificado el archivo como es lo tenemos aquí reducido voy a minimizar este programa vamos a ver la comparativa como es este pesa 297 MB y este pesa 57 MB y como es hemos logrado reducir su tamaño casi 5 veces que de hecho puedes ir reduciendo su valor modificando esta opción de RF es decir cuanto más valor le des más se va a reducir el archivo pero en este caso en 23RF va a quedar muy bien. Y como te he dicho antes de que acabase este tutorial te voy a enseñar una comparación entre el archivo original y el archivo reducido reproduciendo los dos a la vez para que veas en directo la calidad que tiene tanto uno como el otro. Y es que como se puede apreciar la calidad que hay de un archivo al otro es decir del original a reducido prácticamente no se nota. Y como es con unos pequeños ajustes hemos conseguido reducir un archivo conservando la calidad de este pero a un menor tamaño. Y antes de que te vayas también te voy a estar dejando por aquí un regalo que te va a venir muy bien para mejorar tus vídeos. Y te animo a taxearse a él porque no sé hasta cuánto tiempo le va a estar dejando disponible. Y bueno si te ha gustado este vídeo puedes dejar tu like y tampoco olvides suscribirte para no perderte más vídeos como este y otros vídeos sobre creación de contenido. Así que te espero en el siguiente vídeo y nos vemos muy pronto.